hola bueno buenas muy buenas es luisca otra vez y vamos con un nuevo video el video de hoy es más que nada la respuesta a varias preguntas que se me hizo en el video pasado que fue lo que les pedí y para eso estoy aprovechando el tiempo entonces carlo becerra tu pregunta cuál es el mejor software para realizar animaciones 2d ahora siempre le respondo a este este es pronto de una manera un poquito vaga porque realmente el mejor es el que más acomode a tus necesidades y ya bueno decir de manera tus habilidades y a tu conocimiento del mismo pero sacándolo de esa parte digamos que para hacer animaciones de tipo vectorial o bueno con deformación de huesos y demás para mí el mejor es modo para hacer animación de tipo fotograma por fotograma en el tipo más tradicional emulado porque de alguna manera bien podría ser open toons el programa este de anime que hace más de un año no lo hicieron libre o flash bueno flash que ahora se llama adopt animate e incluso photoshop también sería muy bueno para hacer animación tradicional a lo que quiero llegar es que siendo muy poco objetivo depende de qué tanto le dediques tú a esa herramienta o ese ese software el que quieras usar y qué tanto se adapte ese software a ti porque pues dependiendo de las habilidades que tengas en las habilidades no sólo ya adquiridas sino las de aprendizaje y demás un programa te va a parecer mejor que otro o no para mí por ejemplo poner ya no siendo objetivo ya cielo sólo mi opinión personal este es el mejor espero no haberme olvidado de estar exponiendo algunas imágenes sobre este vídeo así porque me ha dado muchas cosas y aparte aparte llevo casi ocho o nueve años en el constante aprendizaje que he llegado al punto de conocerme para qué sirve bueno casi todo lo que hay en el programa desde el texto que por acá los colores o cada pequeña herramienta que por ahí llegaba a conocerlas y encontrarlos la utilidad hasta optimizarlas para mi uso al máximo por eso este es el mejor para mí sin embargo otra vez depende de qué tanto lo conozcas o quieras conocerlo espero haya ayudado al menos esa respuesta recuerda moho animate flash open tools gx pregunta quieres realizar tu propia serie animada si quiero pero resultó que cuando empecé a planear estas cosas porque realmente tengo varias historias escritas que quiero animar una de las cuales empecé a escribir hace más de ocho años nueve años sin embargo entre más me metí al mundo pues de la animación y demás de la producción de vídeo y esto entendí que este tipo de cosas requieren un presupuesto generalmente un presupuesto grande porque bueno normalmente si quieres hacer algo bien o lo haces con un equipo o si lo haces tú solo te demoras una eternidad en terminarlo y tal vez no quiere como de la calidad que la quieres o que siempre la quisiste entonces en todas esas historias que ya tengo por ahí guardadas escritas en boceto o esta gran historia que ya tengo escrita casi en su totalidad y las guardaré para el momento en el que tenga presupuesto en el que tenga un equipo con el cual trabajar y sacar algo de calidad suficiente o de la calidad en la que yo lo siempre lo 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 he lo he vislumbrado lo imaginado gracias gx por tu pregunta harry jerez pregunta qué pasó con dragon ball sq se detuvo la producción porque en un momento el autor se quedó sin presupuesto o sin el suficiente presupuesto madre emilio potencia pregunta participarás en el proyecto de dragon ball multiverse lamentablemente si se comunicaron conmigo y conversamos y en un momento accedí a hacer parte de la animación y me mandaron trabajo trabajo que inicié pero justo en ese momento fue cuando mi trabajo en animación comenzó a crecer exponencialmente de una manera brutal entonces recibí demasiado trabajo para esos entonces así que lastimosamente me tocó disulparme con ellos y decirles lo lamento mucho pero me ha llegado mucho trabajo y no puedo continuar participando con ustedes o que no puedo participar con ustedes porque realmente no les había mandado nada de progreso todavía así que lo lamento era una gran oportunidad pero no la tomé ahora corte la pregunta es realmente bueno que estés de vuelta yo quisiera preguntarte cómo se utilizan las capas de referencia porque aún no me queda muy claro qué ventajas o desventajas bueno realmente no tenía muchas ideas de lo que eran las capas de referencia hacemos hace un par de días que leí tu pregunta por primera vez me di cuenta que no había investigado lo suficiente entonces simplemente me senté durante un rato a ver y vi para qué funciona entonces vamos a hacer esto vamos a hacer esto es fácil digamos de manera práctica vamos a crear una cara que es un color y vamos a crear digamos esta figura que va a ser referencia a la cara vamos a centrarla 0 y 0 listo está en el centro y vamos a crear una capa que se va a llamar oreja uy caramba oreja izquierda del personaje lado derecho nuestro y vamos a ir hasta acá y vamos a crear la oreja así rapidito así creo yo las orejas le damos color vamos a darle un poquito de curvatura para que parezca un poco más una oreja y le vamos a poner detrás de la cara listo ya tenemos ahí la oreja creada ahora esta es una capa normal vamos a añadir una capa de referencia que es esta de acá referencia y eso lo que va a crear es una copia enlazada me gustaría llamarla como una copia enlazada es básicamente lo que yo haga dentro de la capa primera la primera capa que tengo la que tiene el puntico rojito se va a ver reflejado en la capa segunda que es nuestra capa copia en nuestra capa de referencia entonces la mejor forma de hacer es como llegar aquí y mover la capa de referencia y la voy a voltear horizontalmente para que aparezca en el otro lado si lo hicimos todo bien va a quedar exactamente el otro lado muy simétrico ahora si vengo acá y empiezo a modificar esta capa lo que va a pasar es que se va a modificar la otra capa y esto pasa por ser una capa de referencia ahora las cosas nuevas que cree no se van a modificar pero entonces pues para resolver esto es bastante fácil si decido modificar una capa de referencia lo que hago es simplemente borrarla y volverla a duplicar volverla a buscar referencia y la giro nuevamente ya dentro de esto ya con las cosas que hay creadas ya simplemente modificarlas y se van a modificar a tiempo real en el otro lado más que nada sirve para este tipo de simetrías y estoy seguro que habrán otras utilidades que por el momento no utilizamos sin embargo ventajas solamente optimiza un poco el trabajo al momento de crear las capas realmente no mucho más ahora después de crear todo esto, después de modificar todo esto de manera simétrica porque lo que podemos hacer aquí es crear una figura y luego modificarla digamos creemos otro que vamos a llamar ojo y luego modificarla tipo creemos un ojo derecho, bueno derecho es este y añadimos acá así lo pintamos de blanco y esta por detrás por eso no aparecía y nos vamos a dividir un poquito de estas cosas y ya tenemos así el ojo más o menos y lo que hacemos es otra otra capa de referencia el ojo de 2 y lo vamos a hacer el flip horizontal y ya que venimos entonces a modificar nuestros vectorcitos para que bueno que la figura según la queremos vamos a borrar un pedacito de acá aparentemente cuando borramos uno de los vectores se desaparece el enlace eso no lo sabía por ejemplo todavía entonces ahí ahí tenemos nuestro enlace ya cuando no queramos o cuando queramos romper el enlace simplemente darle clic derecho en nuestra capa de referencia y break layer referencia entonces ya van a quedar dos capas totalmente diferentes van a quedar dos capas totalmente diferentes y bueno ya va a estar listo para el uso digamos animado todos están en perfectas condiciones entonces ahí vemos para que más o menos funcionaba la capa de referencia espero que haya quedado claro realmente más ventajas que están no les no les no la he encontrado todavía gracias cuerpela por tu pregunta la última pregunta bueno dice seimon ribera es bueno tenerte regreso gracias compañero y pregunta de cam life tengo dos puntos podrías animar agua con esto algo así como un lago o el movimiento del mar no tan complejo como para fondos también no es necesariamente agua puede ser árboles hierba etcétera se pueden usar los pinball me explica un poco más su utilidad ok vamos a ver voy a poder usar ir a buscar un ejemplo que tengo por acá voy a responder dos de esas preguntas eh perdón una de esas preguntas porque la otra es un poco más larga y prefiero dejarla para otro video que es la de animar agua o más bien como animar un fondo o hacer un fondo dinámico por llamarlo de alguna manera la voy a dejar para otro video que va a ser más bien completo por ahora de los pinball vamos a responderlo entonces me fui a buscar opale opale eh cobra jajaja me fui a buscar este este archivo que tengo por ahí que es más bien de hace un par de meses eh y justo en donde había usado los pinball para más o menos explicar los pinball se pueden utilizar si se pueden utilizar tienen utilidad adicional a un par realmente la mayor utilidad que le encuentro a los pinball es que no no están hechos para rotar entonces cuando necesitas tener un hueso enlazado perdón una que una figura una figura de vector enlazada a un hueso que no la quieres rotar como un balón una pelota, una caja, alguna cosa así en este caso las pupilas eso va a salir crear un pinball eso va a salir crear el hueso pin el hueso este en bolita porque este no rota por sí mismo este solamente se mueve no estoy ni siquiera seguro creo que si se puede la escala pero creo que si se puede hacer la si se puede escalar a ver no, no se puede ni escalar solamente se solamente se mueve entonces es para eso o sea tienes la limitación de moverlo de perdón de escalarlo o de rotarlo y para algunas cosas es útil por ejemplo para este archivo como les decía lo que yo necesitaba era simplemente moverlos ehm las pupilas o vale solamente moverlas no rotarlas no escalarlas ni nada entonces simplemente puse los huesitos de pin ehm para el resto funcionan como un hueso normal o sea tienen bueno diferencias que no se pueden ehm pues para que no les puedes poner una restricción de ángulos o demás porque pues no funciona ¿no? o sea ¿para qué? ehm que más ehm pues realmente sí o sea me sirve solamente para por ejemplo para este esta configuración de smartphones que creé acá me servía porque solo lo necesito mover no lo necesito ni escalar ni rotar entonces me sirve porque lo puedo simplemente mover y ahí ya me queda el movimiento y lo mismo arriba es la misma configuración de los ojos y todo esto eh acá por más de lo mismo porque ehm según la configuración que creé para los smartphones y la proximidad que hice y todo esto ehm pues es que básicamente ayuda para esto o sea es que es muy difícil de explicar este pedacito de ehm tiene tantas diferencias tiene tantas ehm utilidades o demás porque no, no, normalmente no lo tienen ehm un poco más organizados son eso sí se ven si esto lo tuviera como ehm como huesos grandes pues no sería organizado ¿verdad? parte de la lo que tienen de mal estas cosas es que no se pueden aumentar el tamaño o sea simplemente se quedan ahí es un tamaño por defecto y ya absolutamente nada más entonces los huesos de pin ehm para eso sirven ehm realmente eh espero digan que esto haya sido de mayor utilidad sin embargo eh yo también le tengo resentimiento a estas vainas no son tan útiles para mí o sea no hacen la gran cosa no hacen la diferencia pues eh bueno ya para terminar chicos de hecho cerramos esto y no guardemos ehm porque esas fueron las porque porque esas fueron todas las preguntas que se hicieron eh en el video pasado ah quería mostrarles un par de cosas para ver si ustedes les se sienten interesados ehm tal vez no tengan el tiempo suficiente para que enseñarles como hacer esto por oh por dios esto completamente no lo no lo sé porque pues es un poquito más largo no no es complejo pero es largo ehm pero si les interesa podemos trabajar fondos de esta manera eh está creado el fondo jaja pues lo ven el fondo y también tenemos este movimiento que fíjense bien si tenemos la tridimensionalidad dentro del dentro del dentro del fondo cosa que se mueve hacia allá se mueve y si todo esto si no está tanto dimensional eh está simplemente acomodado estas cositas de acá a ver que las puedan ver y demás ehm este tiene más de lo mismo creo si está menos acondicionado pero está acondicionado y este simplemente era para mostrarles eh porque por ahí he leído mucho que es muy complicado hacer fondos o que no vale la pena hacer los fondos o tal o tal otra cosa entonces les he mostrado esto para para hacerse entender bueno el árbol si fue eh descargado de una es un archivo por ahí gratis de vector que hay por ahí el el la la ciudad de fondo también sin embargo la combinación de los dos queda bien para hacer el el fondo el resto todo es de de vector y por ejemplo pues da buenos efectos da bueno realmente no no es un mal resultado cosa que me gustaría que le tuvieran en cuenta entonces si quieren que eh hagamos o trataremos el tema de los fondos a más profundidad en un futuro video eh denle like este video denle muchos likes y tan pronto hay muchos likes voy a ver de dónde se vuelve el tiempo para hacerlo y ver el video eh para dicam vamos a usar ese cuando llegue esto muchos likes vamos a usar ese fondo que creemos eh eh para hacerlo dinámico y con eso ya veremos como animar agua puede ser o o sea realmente ser un fondo dinámico animar el fondo de tal manera que se vea más vivo que no parezca que tenemos ahí eh solo una imagen puesta y adelante nuestro personaje por ahora les agradezco mucho espero no se les haya hecho largo y nos vemos en la próxima chao chao p